Vamos a repartir la lectura, pero antes también le voy a pedir aquí al hermano que sea el timekeeper, que me avise cuando sean las 9 para que yo no me vaya yo a extender demasiado ahora. Lo avisamos, lo avisamos. Ok, claro. Bueno, pues entonces empezamos. Orengo, cuando te diga lee Josué capítulo 2, versos 1 al 13. Este, Jorge, si me haces el favor lee después cuando te diga Josué 2, 23 y 24. Dos, 23 y 24. Sí, señor. Aquí, eh, déjame que le diga aquí a Carlos, que lea por favor Josué 3, 1 al 6. 3, 1 al 6. Sí. Entonces, Lázaro. Si eres tan amardo, vas a leer Josué 3, del 9 al 13. ¿Sí? Ja, 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 ja. Los de audita se conforma. Vean, ahí. Le pardi. Por eso esta leye no se lo sabemos. Emilio. Emilio. Lo entendí, hermano. Lo entendí, corazón. No se sienta, no se sienta, no se sienta. Claro, no se sienta. Lo entendí. Echa para el pago, entró. Echa para el pago. Luis, por favor leen el Josué 3, 14. 14 al 17 3, 14 al 17 el tuyo era 3, 9 al 13 3, 9 al 13 y yo del 14 al 17 ajá, exacto entonces Santini Pozo de 4 1 al 9 ok entonces Jesús Manuel léete Josué 5 1 al 6 entonces Raúl, léete tu del 7 al 12 5, 7 al 12 ok estamos todos ahorita saldrán más parados del mayor pecho pues la semana pasada comenzamos con el libro de Josué ¿verdad? y en el capítulo 1 vimos que Dios llama a Josué para que sea el líder del pueblo de Israel a cruzar para cruzar el el Jordán ¿verdad? este y allí vino una allí vino una una serie de cositas interesantes y en ese capítulo 1 vamos a ver un versículo porque se relacionan al tema de hoy el tema de hoy son los elementos necesarios para la conquista de Canaán en términos nuestros son los elementos necesarios para hacer lo que Dios nos manda hacer ok el elemento número 1 lo vimos en el capítulo 1 es tener la palabra de Dios en mente en Josué 1.8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche eh meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien ¿verdad? harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien si vamos a hacer algo para el Señor tenemos que apegarnos a la palabra de Dios Dios es fiel y cumple sus promesas de eso hay muchas evidencias en la Biblia ¿verdad? la promesa que Dios le hace a Josué está en Josué 1.5 y dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés que estaré contigo no te dejaré ni te desampararé así es que Dios nos promete que si nos manda hacer algo va a estar con nosotros siempre no nos va a dejar solo esa es promesa de él y sabemos que él cumple sus promesas amén lo que nos vamos a dar cuenta en el capítulo 2 en adelante una de las cosas es que Dios confirma la palabra su palabra confirma sus promesas según uno se va moviendo de acuerdo a lo que él nos manda hacer ¿verdad? aleluya bueno así que el primer elemento es tener la palabra de Dios en mente siempre el segundo el segundo elemento es tenemos nosotros que prepararnos para hacer lo que Dios nos pide Dios nos dice esfuérzate y sé valiente el término esfuérzate implica que nos va a pedir que hagamos cosas y lo tenemos que hacer en lo mejor de nuestras habilidades ¿ok? para prepararnos para hacer lo que él nos manda hacer vamos a ver los preparativos que hizo Josué para cumplir lo que Dios lo que Dios le manda hacer de cruzar con el pueblo de Israel el río Jordán y conquistar la tierra de Canarias lo primero que él hace lo primero que él hace sucede en el capítulo 1 el preparativo que él hace Josué es un hombre de guerra lo primero que él hace es que se cerciora que los guerreros de las tribus de Rubén, de Gati, de Maracés se unen al resto de las las tierras de ellos que están en el oriente o sea ellos no no tienen que ver nada al otro lado del río Jordán pero Josué se encarga de que esos guerreros se unan al resto de las tribus para conquistar y luego entonces los guerreros vuelven para atrás a la ribera oriental del río Jordán ¿ok? este lo próximo que hace lo vamos a ver ahora es que en 10 pies este el que tiene Josué 2,1,1,3 eso no quiere decir que el pueblo estaba dividido es que estaban viviendo en distintas áreas correcto yo le había dado o sea se encargo de que se unaran a la fuerza exactamente y de hecho vamos a ver después que se vamos a ver más adelante que para establecer que estaban unidos hay un monumento que se levanta si o sea que nunca se aparentemente esas dos tribus tenían más de 3 aféricas de estrategia militar no se vamos a ver ok y Josué del 1 2 del 1 Josué 2 1 al 13 al 13 eso me toca de lo mismo si tu eres el número 1 ok si dice así Josué envía espías a Jericó Josué hijo del 1 envió desde Sidín dos espías secretamente diciéndoles andar reconocer la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llama Rahab Rahab y posaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab saca los hombres que has que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra pero la mujer había tomado dos hombres y los había escondido y dijo es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde era y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido seguirlos a prisa y los alcanzaréis mas ella los había hecho subir al cerrado y los había escondido entre los manojos del hino que tenía puesto en el cerrado y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores antes que ellos se durmiesen ella subió al cerrado y les dijo sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán a Zeón y a Otro a los cuales habéis destruido oyendo esto han desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra os juré pues ahora que juréis por Dios que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre a mis hermanos y a mis hermanas y a todo que es suyo todo lo que es suyo y que liberéis liberaréis nuestras vidas de la muerte hasta ahí ok entonces estamos viendo ahí que Josué hizo su parte el envía espías él como guerrero está ejerciendo todo su conocimiento para preparar la invasión lo segundo que estamos viendo es que cuando las espías llegan encuentran la confirmación de la promesa de ellos de que ellos van a conquistar a Carán a través de RAP RAP está diciendo que están muertos de miedo lo que debe de esperarse es que RAP está en una casa que es pública así que ella coge entra y sale mucha gente y coge el sentir del pueblo que le habla y ella ya está convencida de que no hay más nada que buscar con Israel y entonces confiesa a Dios diciendo que porque Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra verdad como como llegó ese conocimiento a RAP en lo que yo siempre me he preguntado si ella ahí está hablando de que tiene conocimiento de todo el proceso desde que salieron égitos porque eso se llegó por toda la región pero ese conocimiento que tiene de Jehová y pegado en su corazón que ella se convierte en una predicadora para esos mismos espías exactamente eso es obra del Señor eso el Espíritu Santo ahí definitivamente y por eso es que aparece ella en Hebreo 1131 como una de las campeonas de la fe y llega a ser incluida en la genealogía de de Jesucristo verdad como madre de Dios que fue determinante esa expresión de que mira esto está real poniéndolo en parafraseando nosotros mira ya esto está real está listo para que ustedes ataquen porque se están muriendo de miedo y el pueblo se va a entregar prácticamente exactamente entonces fíjense que que esa confesión que hace confesar a Dios allí mismo el Dios de los cielos y de la tierra le da entonces la confianza a los espías de pactar de pactar de pactar de una confirmación ella le está dando la confirmación le está dando la confirmación y la certeza a ellos de que pueden hacer un pacto con ella sí y protegerla porque saben que ella ella lo va a seguir protegiendo así que este y el pacto que ellos hacen con Raab verdad esa parte no la vamos a ver pero hacen un pacto donde ellos se comprometen a no tocar a la familia a ella ni a su familia la familia y las posesiones si se quedan dentro de la casa de ella que quedaba en la muralla de Jericó verdad y la señal de eso es el cordón verdad que va a cobrar el cordón de grana de hecho el cordón de grana es símbolo el cordón de grana que se acerque y eso es decir que se acerque eventualmente el cordón de grana sí ahora Josué había sido uno de los espías con calentas eso es lo mismo que de manera que Josué conocía la estrategia por lo menos tenía afinada la cuestión de estrategia militar y de defensa y yo me imagino que cuando se lesionó esos dos entre tanta gente que había ahí tenían que ser hombres sabios de los acas porque Jericó era el tostón es decir comparado a las fuerzas de estos de esos adversarios por la nuestra no hacían era como si cualquier país de Paraguay o Uruguay peleara por los Estados Unidos está bien protegida pero yo estaba bien fortificado ahora ¿cómo llegan esos espías a Amraaf? la casa estaba ubicada junto al mundo de hecho era pegada y dicen que había una abertura porque la ciudad estaba amurallada de una forma tremenda y las puertas de la ciudad se cerraban y ahí lo dicen se cerraban no había o sea se podía entrar y sanitario ¿sabes? mientras ¿cómo ellos identificaron a esa persona? nosotros estamos indagando en la clase que tal vez Raab dice que era la prostituta pero era quizás el sitio donde se reunían allí la gente para pasarla bien ¿me entiendes? y tal vez ellos fueron allí con el fin de pernoctar y de quedarse como si una posada como se quedaban otros como se quedaban otros lo que pasa es que Dios tiene un propósito para cada cosa ¿entiendes? lo tiene y lo vemos pero todo lo que se hace en el Señor queda en la historia por eso esta mujer trasciende si usted busca Hebreo 11.31 entonces va a encontrar en ese espectro de la gente de los de los de los de los de los héroes de la fe que le llaman de Potamara dice una mujer que era gentil y prostituta vamos a ponerle así era una ramera entonces al Señor no le importó eso y Rahab representa lo mismo que él representaba de Israel eventualmente la familia de Lot ¿sabes? inclusive la de Noé que se salvaron en el arco o sea que Dios siempre tiene cuidado de aquellos de las mujeres y sus familias que nosotros estamos en el arco actualmente o estamos en la casa de Rahab o estamos en la casa de Lot pues van a ser nuestras familias protegidas si demostramos fidelidad por favor lee Josué 2 23 24 sí 2 23 entonces volvieron los dos hombres descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido y dijeron a Josué Jehová ha entregado toda la tierra a nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros antes de que esto suceda lo que ha sucedido es que los dos espías escapan por la ventana de la que hay en la muralla en la casa de en la casa de Rahab y Rahab le dice váyanse al monte porque sabe que los que los van a perseguir van a ir a los vallados que son los sitios donde posiblemente los espías usarían para cruzar el río así que los mandan para otro sitio y dicen esperen 3 días allá arriba cuando los que los van a perseguir regresen entonces ustedes bajan y así sucedió verdad los espías bajaron a los 3 días cruzan el hogar y le dan la información a Josué verdad y eso la información que le dan contrasta grandemente con los espías que mandó Moisés la información que Rahab le había dado por él perdón la información que Rahab le había dado por él si exacto definitivamente este la confirmación que obtuvieron de Rahab verdad este y lo que estamos lo que estamos viendo aquí es que hay una actitud completamente diferente en estos en estos espías definitivamente al ver la confirmación de la palabra de Dios se siente toda la confianza del mundo de decirle que vamos para adelante que esta gente está muerta de mí como dijo el hermano posiblemente no definitivamente Josué hizo un buen escogido de dos personas que gozaban de su confianza que iban a traer la verdad de lo que estaba pasando correcto los espías tienen que hacerle confianza tenemos que entender que el señor estaba puerto en todo lo estaba dirigiendo a escoger el personal que era idóneo y que eran leales a Jehová que eran sus líderes y que eran las personas idóneas para hacer ese trabajo y el espíritu santo el espíritu de Jehová los dirigió pero fíjate que estoy de acuerdo pero cuando se escogió los príncipes prácticamente de cada una de las tribus lo más lo más este lo mejor de cada tribu para hacer espías a ver y ellos pues quizás no tuvieron esa esa valentía que que estos dos hicieron tú sabes allá solamente Josué y Caleb que presentaron una una versión totalmente distinta exactamente el resto de ellos contrastó grandemente exacto vamos a ver bueno ya tenemos dos elementos el primero dijimos que era tener la palabra de Dios en mente cuando el segundo será lo que el Señor nos manda el segundo elemento es tener nosotros que prepararnos en lo mejor de nuestras habilidades para lograr lo que el Señor quiere que hagamos ok ya lo vimos como Josué lo hizo verdad entonces el tercer elemento hay que dejar que Dios vaya por delante ok vamos a estas notitas tengo aquí dice no nos podemos adelantar a Dios verdad tenemos que ir detrás de Dios hay que ir al paso de Dios y tenemos que aprender a tener paciencia a aprender a esperar en el Señor verdad vamos a vamos a leer entonces Josué 3 1 al 6 Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sistín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de nuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos no os acerquéis a ella y Josué dijo al pueblo santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo ok pues entonces estamos viendo aquí en los versos 3 y 4 3 y 4 dice marchareis en pos de ella en pos del arca que representa la presencia de Dios verdad a fin de que se pase el camino porque Dios los está llevando a un sitio donde ellos no conocen así que nos ocurre muchas veces y Dios nos pide que haga cosas que nunca hemos hecho pero el va delante de nosotros y tenemos que confiar en el verdad que si este en el verso 5 dice le dice Josué al pueblo santificados quiere decir purificate verdad dice si no nos sometemos si no nos santificamos nos dedicamos a Dios no vamos a ver los milagros de Dios así que este él está siempre pendiente de que estemos en la en la condición espiritual correcta verdad y así tenemos que estar nosotros también ok vamos entonces a leer Josué 3 9 3 dime esto de Jehová las maravillas entre nosotros mañana o sea él no está viendo lo que está ocurriendo pero ya está confesando tiene una confianza tiene una actitud de entrega total y confianza de lo que yo voy a hacer no es ver para creer es creer para poder ser ¿me entiendes? entonces como el líder influye porque nosotros somos sacerdotes de nuestras casas y a veces un comentario negativo ganando hace caer el ánimo de todos o simplemente confunde por lo que en la casa hay que tener cuidado cuando lo que nosotros vamos a decir frente a nuestros hijos frente a la tercera porque somos el real sacerdote entonces este hombre estaba dando que una muestra de confianza en los demás eran libres pero él dijo mire ustedes van a ver las maravillas ¿me entiendes? y ocurrieron porque él sabía a quién servir no era una loquera era un acto de fe de confianza y un buen líder tiene que ser activador también que ese último comentario lo vamos a ver bien claro ahora cuando le damos Josué 3.9 al 13 le toca por aquí a el 9 ¿verdad? a Názaro y Josué y Josué dijo a los hijos de Israel y Josué dijo a los hijos de Israel y Josué dijo a los hijos de Israel acercados y escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios y añadió Josué en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al gananeo al eteo al ebeo al pereceo al ejerceo al amorreo y al deduceo he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de los ordanos tomad pues ahora doce hombres de la tribu de Israel uno de cada tribu y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra se asienten en las aguas de los ordanos las aguas de los ordanos se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se desentran en un montón Bueno, estamos viendo aquí que Josué está transmitiendo al pueblo la seguridad que él tiene de lo que Dios le dijo que va a conquistar sin lugar a dudas y va a seguir el plan de Dios manda a los sacerdotes al frente ¿verdad? con el arca con el arca la presencia de Dios al frente así tenemos que hacer nosotros también en nuestro diario de hoy cuando hacemos cosas para el Señor ¿verdad? vamos ahora a leer y que detalle ¿verdad? que detalle específicamente lo que va a ocurrir con el jordal las aguas se amontonarán etc. etc. sí, ¿verdad? aparte de lo que dice el once que aquí en medio ajá dice el Señor perdona aquí aquí sí o sea, es como una palabra profética y lo que dice hermano el detalle el detalle el detalle tiene que ver con obediencia o sea, cada detalle tiene que ser obedientemente completo ¿verdad? completado hubo comentario yo oí de comentarios de esta gente que arretan las cosas con acontecimientos bíblicos y uno de los más atacados es precisamente esta esta división de aguas eh primero cuando el pueblo pasó por el mar y ahora en Rolán y yo recuerdo cuando mi papá trataba este tema de la división de aguas porque una vez le dieron a él de que lo que pasa era que el mar había una parte que estaba llanita y la gente pasó y mi papá decía yo le contesté de que oye que que es interesante lo que tú dices porque en ese sitio tan llanito se ahogaron todos los soldados y los caballos de Carlos de Guilherme y ya encontraron evidencia de que eso sucedía entonces lo que hay en un área que si es como una como dentro del río es como una carretera pero está muy profundo por eso entonces la cuestión de Jordán de Jordán pues es que se amontonaron las aguas ah eso es un terremoto que ocurrió y las piedras y eso entonces mi papá le dice pero mira cuando ocurre el terremoto cuando ellos pisan el Jordán así que si el terremoto y amontonaron las aguas porque las piedras las taparon y se creó una se taparon las aguas en ese momento que ellos tocaron las aguas ocurrió Dios lo hace como el quiera exacto exacto oye si me permite esta biblia arqueológica yo hablo un poco sobre esto y precisamente yo no se si tu papá había dicho algo sobre eso no 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 él había la vibra como todo el mundo que en la historia han ocurrido en esa área diferentes terremotos mucho lo que dicen el suceso más reciente fue el terremoto del 1927 durante el jueves hubo un derrumbe y eh bloqueo completamente el agua por más de 21 horas similares obstrucciones han sido documentadas que ha procedido el tiempo del 1906 1834 1546 1267 y 1160 después de lo que significa que que si ocurrió un terremoto que después dice entonces el cielo se puso de acuerdo con lo que estaba ocurriendo para que ese evento ocurriera en ese preciso momento exacto o sea fuera un terremoto fuera lo que fuese pero ocurrió un momento pero claro se dio con exactitud el pasado el pasado realmente es irrelevante como sucedió Dios es todopoderoso no 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 pero hay una respuesta hay una respuesta hay una respuesta no 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 déjenme explicarles como yo lo he entendido este pueblo salió de Egipto y el mar rojo se abrió para darle a ellos libertad del pueblo egipto y los que trataron de seguirlo el marco se volvió a su normalidad y evitó que eso que los perseguidores le dieran a que lo agarran ellos tienen ya ese conocimiento que eso ocurrió ellos lo vivieron ahora ahora le confirma la victoria que van a tener en Jericó cuando ellos entran que el mar ahora no hay un cuerpo de agua tan grande como el mar rojo ok pero de esta forma pero vale pone más confianza a ellos para que ellos entiendan que si ya hace algún tiempo atrás el mar rojo se abrió para darnos la libertad ahora el río jordan se está abriendo para darnos la victoria así es que yo le entiendo y darnos la justicia de hecho era cuando más crecido era cuando más creciera era cuando más creciera era cuando más creciera era cuando más creciera pero fíjate lo que yo digo es que es el mecanismo que haya usado Dios la realidad él usa el mecanismo que él entiende apropiado mira el mecanismo que usó para los espías es inesperado exacto si en el libro de Hoff dice que que los rayos tienen que decir donde donde esto está bajo el control del señor es hermoso es hermoso hablar de la cosa seguro que sí bueno vamos a leer entonces consuelta es 14 al 17 yo creo que no no ya que aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el bordal con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron al bordal y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua entre paréntesis porque el bordal suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Aram que está al lado de Seheretán y las que descendían al mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del bordal hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el bordal y todo Israel pasó en seco se vuelve ocurre lo mismo que ocurrió en el mar en el mar en el mar separaron 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 ellos pero el arca y ustedes pasan por el arca el arca estuvo la única diferencia es que entonces el agua de la derecha como iba al mar se secó se secó se secó pero aquí hay un detalle interesante y es el protagonismo de los sacerdotes si los sacerdotes tienen que llegan primero y se mutan los pies se quedan en el medio hasta que todo el mundo pasa y luego ellos salen que dice primera de Pedro capítulo 2 y verso 9 entre las cosas que dice que nosotros somos real sacerdotes nació en sangre pues entonces nosotros tenemos que uno mojarnos los pies eso quiere decir hay que estar en acción ok mojarnos los pies dar el liderato mojarnos los pies en fe entrar primero y salir último ok así que eso es este es clave como sacerdote como real sacerdote que somos que bonito que el señor nos recuerda su fidelidad y sus maravillas a nosotros mismos en momentos que a veces pasa algo y nos recuerda algo en el pasado que el hizo en nosotros y ahí yo lo veo en eso porque el pueblo de Israel imagino cuando vieron que las aguas se dividieron les trajeron a la memoria lo que sus antepasados le habían contado sobre el mar rojo verán claro ellos no lo vieron pero les recordó todos los cuentos y toda la tradición oral porque ellos no tenían nada escrito que era todo tradición oral imagino que para ellos hubiera sido una sensación increíble y fíjate pienso ayudarme perdóname que a veces ni yo me incluyo dudamos de que el señor pueda hacer una obra que uno pide un milagro y mira las cosas portentosas que revista la palabra y a veces uno como que tú sabes mira si el señor hizo esa cosa tan maravillosa porque no va a hacer lo que tú te pides ¿sabes? y se ejecutará y no solamente bueno ya vamos a ver más adelante no solamente el señor hace las cosas portentosas sino que de alguna manera el recuerdo de esa cosa por ese entonces queda grabado para futuras generaciones para futuras generaciones eso lo vamos a ver más adelante y no solamente eso lo que el señor nos deja a nosotros lo que es posible lo imposible se cae el comercio exactamente exactamente en este caso aquí verdad la cuestión del sacerdonio de mojarnos los pies y ser los primeros que entramos y los últimos que salimos como víctor nos dio un buen ejemplo hace una semana atrás cuando habló de la señora esta que se niega que es cristiana que se niega a entregar certificados de matrimonio ajá a las personas a las personas del mismo pareja del mismo sexo verdad se está mojando los pies y está entrando primero ella ella está lidereando eso está ejerciendo su real su real sacerdocio verdad y así que tenemos que ella es valiente y se está forzando tenemos que acompañarla a ella con nuestras oraciones porque está haciendo lo que Dios le está haciendo va muy de acuerdo con lo que habíamos leído de capítulo 1 versículo 7 solamente fuerza y ser valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley y Dios le dio la victoria y Dios le dio entonces ya tenemos tres elementos el primero era tener la palabra de Dios en mente el segundo tenemos nosotros que prepararnos para hacer lo que Dios nos pide tenemos una labor que hacer el tercero era dejar que Dios vaya por delante el cuarto elemento es dejar legado para futuras generaciones y vamos a leer entonces Josué 4 del 1 al 9 cuando toda la gente hubo acabado de pasar el jodán lo habló a Josué diciendo tomate el pueblo doce hombres uno de cada río y mandarles diciendo tomate aquí de en medio del jodán del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes doce piedras las cuales pasaré con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel uno de cada río y les dijo pasar delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del jodán y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y para que esto sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo que significan esas piedras les responderéis que las aguas del jodán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el jodán las aguas del jodán se desvieron y estas piedras servirán de monumentos conmemorativos a los hijos de Israel para siempre y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó tomaron doce piedras de en medio del jodán como Jehová lo había dicho a Josué conforme al número de la tribus de los hijos de Israel y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí Josué también levantó doce piedras en medio del jodán en el lugar donde estuvieron los piedras que llevaban el arca del pacto y han estado allí ahí está el elemento conmemorativo de la que Dios hace que se perpetúe lo que está sucediendo y no solamente eso son doce piedras representativas de las doce tribus están representando la unidad hay quien dice que este segundo que este segundo grupo que Josué cogió lo montó está en el lado oriental o sea que habría doce piedras en el lado oriental doce piedras en el lado occidental y ahí se ve que hay estamos separados por el río pero realmente somos una nación estamos unidos somos el pueblo de Dios ok bien vamos a ver que tenemos por aquí ahora vamos ok ese era el cuarto elemento que fue dejar legado para futuras generaciones verdad el quinto es recordar quienes somos nosotros en el Señor vamos a leer Josué 5 del 1 al 12 si no tenía eso lo tenía creo que Raúl verdad si el 7 al 12 era del 1 al 6 ah del 1 al 6 perdón al consuliente y todos los reyes de los cacaneos estaba cerca del mar oyeron como Jehová había secado los árboles del mar y uyeron el pan En aquel tiempo yo oligo a Oswego, hace cuchillos matigados, y vuelve a ser considerado la segunda vez que se dio cuchillos matigados. En aquel tiempo yo oligo a Oswego, hace cuchillos matigados, y vuelve a ser considerado la segunda vez que se dio cuchillos matigados. En aquel tiempo yo oligo a Oswego, hace cuchillos matigados, y vuelve a ser considerado la segunda vez que se dio cuchillos matigados. En aquel tiempo yo oligo a Oswego, hace cuchillos matigados, y vuelve a ser considerado la segunda vez que se dio cuchillos matigados. Y cuando acabaron de ser considerado a toda la gente, se quedaron en la humanidad, en el campamento, en el cerrado. Y Jehová dijo a Oswego, Hoy he quitado de nosotros lo que odio el Egipto, y de lo cual el nombre de aquel viviente llamado, el Cali, el Cali. Y los hijos de Israel acamparon, y celebraron la Pascua, a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de la Pascua. En el otro día de la Pascua, vieron el fruto de la tierra, y los panes y levaduras, y en el mismo día, las vías fueron afectadas, y el maná se sopló. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más pudieron maná, sino que perdieron de los frutos de la tierra de San Juan, que más. Yendo, yendo, del verso 12 hacia atrás, ¿verdad? Es interesante. La fidelidad de Dios, Dios les dio el maná, hasta que ellos pudieron comer su tierra, de su tierra. Ahora, en ese momento, es que Dios quita la provisión. Les dice, ahora ustedes tienen que alimentar a ustedes solos. Imagino que ellos lo cultivaron. Exacto, sí, allá ya están en una tierra buena. Así que, a cultivar se ha dicho, se acabó el mar. Pero la provisión estuvo ahí, siempre. Se acabaron los pupones. Se acabaron los pupones. Hace un momento, ¿sale? Entonces, fíjense que Dios manda a que Josué circuncide a todos los varones de Israel. Y lo digo, lo leímos ahí, ¿verdad? La nueva generación. La nueva generación no había sido circuncidada. Porque venía en camino, ¿verdad? Porque venía en camino. No, no solamente porque venía. Ya ellos estuvieron 40 años cuando Dios les dijo, no voy a cruzar ahora más de 40 años. Parece que hubo un poquito de dejadez. De dejadez. De alejarse del Señor y no cumplir con la ley. Con la ley, con la ley. Con la ley. ¿Qué significa la circuncisión? Eso es lo que yo digo. Separado para. La circuncisión es la señal del pacto que hizo Abraham. Dios con Abraham, ¿verdad? Todas las promesas de Abraham. Dios le pide a Abraham que circuncide a todos los varones en los 8º días después de su nacimiento, ¿verdad? Pero, ¿por qué la circuncisión? Para que se acuerden de quiénes son en el Señor. Ellos son el pueblo afogido. Es una marca que tienen ahí. Es una marca que tienen. Eso es como hacen. De hecho, desde toda la historia ha habido poderlo que han hecho ese entonces sin la historia. Y algunos lo hacen profesiones de higiene. Hoy en día, sí, porque en África hay muchos países que no son paganos. No, exacto, lo practican. Y lo practican. Pero Israel se quería distinguir como una señal del pacto. Es el único pueblo que lo hace por cuestiones espirituales. Vamos a ponerlo así. ¿Me entiendes? Por su Dios. ¿A quién es el pacto ahora? Vamos a todo el mundo al pacto. Yo me la hice por obligación. La circuncisión para ese tiempo ya existía chuchillos. ¿Sabes? Ahora que no. Ya se hicieron metal. Pero no lo hicieron con eso. Lo hicieron con Pedernal. Porque han probado que es más higiénico hacerlo. Contamina menos. ¿Entiendes? Ese tipo de piedra, que es afilosa, lo hacía mejor y contaminaba menos. Yo tengo un testimonio con la circuncisión. Yo no era circuncidado. Yo no tenía problema. Ninguno. Hay quienes tienen problemas. ¿Entiendes? Como yo no tenía muchos problemas. Y entonces yo tenía una obsesión. Una obsesión por la mujer. Pero no sé si estoy hablando de los años 79, 80, por ahí, ¿sí? Para atrás, para atrás. De decir, no recuerdo, o sí recuerdo, empezaste a tener problemas. No podía orinar. Y me tuvieron que circuncidarte. No hicieron nada más que circuncidarte. Y ese problema que tenía de la mujer se dijo. Murió. Ay, es que yo conozco al Señor y empiezo a entrar en la fe. En la fe. Hasta que yo me circuncidado. Eso no pasó. Esto no es de los diáboros. ¿Ah? Esto no es de los del pacto, de los del pacto. Acto de la fe. Sí, pero así, realmente. Fíjense. Fíjense que aquí hay un reciclo 9, ¿verdad? En el capítulo 5, dice Jehová dijo a Josué. Si se fijan bien, Jehová dijo a Josué. Aparece un montón de veces en este capítulo. Es interesante. Un otro line, con la línea directa. Una línea exacta. Dios está comunicando a Josué. Y Josué está escuchando. Y haciendo según lo que le dicen. O sea, es interesante. Cuenta la cantidad de Jehová dijo a Josué. A Josué te aparece. Aquí dice, Jehová dijo a Josué. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. La vergüenza de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar se llegará a dar llamado Gilgal hasta el día de hoy. Es interesante porque ya la vergüenza que el pueblo hebreo había pasado como esclavo en Egipto al ver ellos que han podido cruzar el Jordán. Era la manera en que los cruzaron, ¿verdad? Se convirtieron en libres. Se convirtieron en libres. Y con ese hecho, los otros versos aquí que no leímos lo dicen. Que con eso Dios hizo que la gente apreciara y respetara a Josué como su vida. O sea, que la circuncisión los marca para que ellos se acuerden quiénes son. Que son el pueblo de Dios, ¿verdad? En ese momento ya la vergüenza de haber sido esclavo en Egipto se fue. Porque han sido, han visto la gloria de ellos cruzando, cruzando el Jordán. ¿Dónde queda otra cosa? No sé si es hebreo, ¿no? Él dice, ¿verdad? En él también fuiste, porque nosotros también fuimos incursidados. Pero otro tipo de circuncisión, ¿verdad? Porque dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión. No es chamar, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Oye, espiritual. Sí, una circuncisión espiritual. Así que nunca podemos olvidar entonces quiénes somos en el Señor, ¿verdad? Porque ya tenemos la circuncisión espiritual ahí hecha en nosotros. Ellos la tuvieron física. Y después lo vemos físicamente. Para que se acordaran de quiénes son en el Señor. Y es interesante porque se utilizan marcas para varias cosas, ¿no? Y Héctor nos estaba hablando que los soldados tienen que usar una cadena con un tag. Y eso nunca se lo pueden quitar. Y esa es la marca que te identifican. Que te dice quién tu eres, ¿verdad? Así que a ese tipo de marcas se usamos también en otra cosa. Ahí está toda la información del soldado. Te identifica y te dice quién tú eres. Y es que el número tiene todo el resto también. ¿Te mueres? No se los tiene. ¿Hay un camión ahí de ahí? Ah, ¿de dónde cavale el cubierto? Sí, pa baja. Platón. Bueno, no, no, no. Yo cubierto de eso creo, porque tuvo el zul thiselier. Ah, mira, y aquí hay el J coherent. y gozue se hizo cuchillo pilado en el treno y se impulsó a los hijos de israel en el collado de aradol esto significa resumiendo es importante y esta gente eran jóvenes que iban a perder una batalla y usted dice como cuestión de estrategia como yo voy a circunciliar a esta gente para que después tenga los oídos naturalmente ellos tuvieron unos días de posos ahí pero era orden es un pacto era primero eso antes de los otros esa tradición después siguió porque no recuerdo de antiguamente no sé hoy en día pero antiguamente acá en América y en muchos países circuncidaban a los hijos de Andacer pero en este caso que son adultos es un acto de fe que no era bueno lo que dice el hermano que la fuerza porque te van a circuncidar eso es parte de las piernas . . .. y después tienes que ir a la carretera, ¿sabes? y cualquiera accidente y cualquiera accidente se hará cachillado para otro lo que dice él es bien el niño todo una vez se incursiona cuando nace es lo mejor la situación después de adulto es más dolorosa es peor pero puede creer que había sin anestesia que había un propósito orengo orengo hablando de lo que está diciendo aquí el hermano es que después del comentario de que Josué ejecutó lo que Dios a piedra era lo que Dios le demandaba a pesar de los posibles riesgos y eso lo vamos a ver hasta la historia de la conquista que él no tenía que hacer algo es que es que es que esa generación no conocía no conoció lo que pasaba a sus antepasados simplemente por lo que ellos le contaron ahí estaban validando 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 el pacto de Abraham exactamente lo que nosotros hayan sentido de los indoctrinados en ese sentido de la realidad no no vamos a recordar vamos a recordar lo que dijo Víctor la semana pasada que él fue enfático en decir en que esos 40 años el pueblo que se iba a quedar que son los padres de estos que están ahora tuvieron una misión de él preparando esa nueva generación claro pero no es lo tirando sino contándole la historia de cómo habían hecho pasado su experiencia cuando Adán y Evan pecaron pues los pecadores se iban a pasar a través de una apelación sexual por eso que nosotros hacemos como es una tendencia de discriminar a hacer mal entonces Dios lo que está haciendo es que corta el sermiento valonín como símbolo de que cuando usted compromete con Dios corta con ese pecado con esa tendencia de hacer lo malo es concesión lo que significa compromiso con Dios es como hoy día te sitúo derechos de la pasión de carne cortatelo sácatelo no es que lo haga literalmente pero que estoy diciendo que hay cosas en la vida que te va a dores tanto como si estuviera contándote un morro o un abrazo pero tú tienes que sacar fuera del aire de tu cuerpo porque ya Cristo en su pecado después que se enfrentó al pecado y el pecado entonces nos da esa victoria entonces a través de confiando en Cristo pues nosotros está para hábitos que tenemos todavía pues nos van a cortar algo es la señal del pacto en otras palabras es el compromiso el compromiso de uno de santificarse uno de dedicarse al Señor ok hay algún otro comentario sobre el arca ustedes recuerdan que cuando el pueblo sale de Egipto caen inmediatamente al desierto y empiezan empiezan unos meses de confusión esa fue la realidad ellos no sabían estaban aturdidos eh frustrados tenían todas las comunidades allá pero un pueblo grande que estaba en un lugar hostil pues era era muy difícil de manejar y Moisés que era el hombre llamado rápidamente Dios lo llama al Sinaí y le da lo que le da eventualmente el que es la tabla de la ley del 101 que tiene que hacer con ese problema pero eventualmente le dice construye un tabernáculo el tabernáculo es el centro de reunión de ese pueblo ellos para que hubieran algo tangible y allí se eligió el tabernáculo con lo que tenían con los materiales que habían venido de Egipto que habían traído ahí pero en el tabernáculo había diferentes en el tabernáculo se hacían constantemente sacrificios ya estaba el sacerdocio estaba todo ese tipo de cosas pero en el lugar santísimo que el sacerdote entró una vez al año para ofrecer sacrificio y poder y por todo el pueblo estaba el arca del pacto el arca y que era lo que contenía el arca tres cosas quien recuerda el maná las tablas la tabla de la ley y la barra de arón y la barra de arón todos son memorias ¿sabes? ¿sabes? ¿por qué representaba su presencia? porque no es lógico no es lógico no es lógico ni sonbaje representa la presencia y ellos lo creyeron al pie de la letra por eso es que transportaban el arca y eventualmente a través de la historia en reyes y lo vamos a ver más adelante el arca representaba siempre la presencia inclusive el manejo mal del arca podría representar la muerte por eso es que él le dijo mantengan distancia los sacerdotes van a estar allá y el pueblo va a estar a una distancia en un lugar santo exactamente o sea ¿qué es lo que está diciendo? separa lo común de los sagrados lo alto de los bajos eso es lo que está diciendo claro podríamos separarlo hay una separación no podemos le podemos confundir las cosas comunes y las cosas sagradas vamos a estar calcadas todo eso y es porque eran los huesos que se iba a caer en la mano obet don se llama que iban a transportar el arca a un carrera porque estaba en casa obet entonces usa que venía en un carro de bueyes se iba a caer el arca porque la iban a perder otra vez y trató de cogerla porque como que se movió y ahí mismo quedó muerto había una persona escogida para eso eran los sacerdotes los sacerdotes y eran como una barra especial de los levitas no en un lugar santis y el incidente representando su presencia ahora interesante verdad que todas estas para grabar en la mente colectiva estos puntos de referencia como unos landmarks con una piedra amontonada cosas que tenían que hacer para recordarse el ser circuncidado como algo doloroso pero que te recuerda el pacto de ese compromiso que hiciste con Dios verdad entonces todo eso y en nuestra vida yo creo que tenemos que también tener esos recuerdos de esas cosas maravillas o esas cosas que para no esas cosas que por ejemplo en nuestro bautismo en agua que es algo que nos recuerda o otras cosas que han pasado en nuestra vida que digo wow mira esto como Dios ha sido eh ha sido fiel verdad bueno cuando llegue la duda de que estamos de donde agarrarnos de donde agarrarnos verdad es interesante lo que tu dijiste ahora porque eso va muy bien con el cuarto elemento que dice deja el legado para las futuras generaciones lo que tu estas diciendo es que lo que Dios ha hecho con nosotros hay que pasarlo a nuestros hijos para que ellos lo puedan contar para adelante también verdad si porque cuando por ejemplo como dice el hermano que van a haber momentos de duda momentos donde nuestras peces tambalean y tenemos que volver a pensar wow déjame recordarme de este punto de referencia de este landmark donde el señor fue sumamente fiel no me voy a olvidar de esto porque yo me acuerdo un momento en mi vida cuando yo vivía en Europa que el señor me sustentó y yo ganaba bien poquito yo vivía de en dólares en euros eran 700 euros y con 700 euros yo le mandaba 200 dólares a mis padres y y el señor lo multiplicó porque en ese tiempo y con 700 euros en Europa imagínate en Austria yo vivía y me daba me daba nunca pasé hambre ese señor me sustentó y 700 euros no es nada entiendes pero que paso yo tenía un apartamento que me tenía que pagar 300 euros pero después Dios me proveyó que podía vivir me proveyó que una hermana me dijo vente a vivir a mi iglesia en la parte de la iglesia que es una casa arriba te vamos a dar un cuarto y te vamos a cobrar 150 euros para el agua y la luz entonces apareció esa oportunidad o sea que el señor fue una cosa maravillosa y yo digo que como me sustentó ¿verdad? un país ¿verdad? en Austria siempre haciéndote los ajustes y eso y a veces cuando uno también es infiel porque me acuerdo yo no fui a Europa por una razón de ser misionero yo fui porque me había enamorado de una chica europea entonces yo fui con esa intención pero el señor a pesar de eso el señor me llevó y me y me utilizó o sea y después la relación terminó pero después me dejó y yo entonces me quedé y no tenía trabajo por... yo estuve seis meses yo estuve desde enero del 2006 16 2000 perdón 2006 a junio del 2006 sin trabajo y... y vivía de unos ahorros y después el señor me probó yo me acuerdo con una iglesia yo estaba con mi... con mi novia y... y... y ella me dijo me dijo un hermano mira en la... en la... en Viena Christian School se llamaba Viena Christian School en ese tiempo ahora se llama International Christian School of Viena que es un colegio cristiano necesita maestros de inglés y de español a solicitar porque tú ahora mismo no tienes trabajo y yo dije no, 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 no yo me voy a regresar a Polonia para estar... para... porque me quiero casar con mi novia y... después pasó algo que... que rompimos, ¿verdad? que nos separamos y... yo fui a... a hablar con el director y me dieron el trabajo el señor abrió puertas y me pude quedar en Austria donde viví... casi siete años en el medio sí o sea que el señor abrió unas puertas increíbles a pesar de que yo no fui con... con... con una intención... como decir... espiritual pero el señor abrió unas puertas o sea que... que ahí yo veo pues... ese... ese sustento como Dios me fue sustentando, ¿verdad? eso para mí... por eso es tan importante los testimonios exactamente ¿sabes? lo que estamos mucho tiempo en el Mesia antes se utilizaba mucho en la experiencia que tú tuviste lo que decía es el testimonio porque el testimonio despierta la fe y la confianza de los oyentes y Dios no sabía... y yo siempre me decía Dios no va a utilizar a mí porque yo no sé... yo... que Dios me vio poder utilizar a mí pero Dios utiliza no el que está capacitado Dios utiliza el que tiene la disposición el que está dispuesto no tienes que tener un doctorado en divinidad en teología sino que Dios utiliza el que... el que tiene un... el que se humilla a él sí exacto porque Dios en verdad no está buscando nuestra perfección Dios lo que está buscando es nuestra comunión con Él en el corazón y eso de poner señales para la... señales exacto o... puede ser el físico o puede ser el que te marque igualmente sí yo recuerdo cosas que mi papá que me dijo en la iglesia Pentecostal de Guánica hacía y yo no las entendía él los domingos me decía a dormir porque no quiero que te duermas en la iglesia los amigos míos jugando por allá y yo en el cuarto ahí tenía que acostarme señores señales así y entonces los domingos pues yo no tenía sueño y atendía el culto ¿eh? yo no se quedó yo de momento eso eso me marcó después yo lo entendí pero resultó ser una señal ¿verdad? tú sabes que la disciplina en ese momento era necesaria entonces hubo momentos donde donde él por ejemplo me dijo cosas me dijo una que me entremecieron ya adulto que yo le dije adulto no ya tomé mi decisión yo le dije bueno viejo yo tengo una pata en el mundo y otra en la iglesia y yo no te voy a engañar no voy más a la iglesia y él me dijo y él me dijo bueno hijo tú has aprendido las cosas del Señor la semilla del Señor está en ti y si tú eres sabio ¿verdad? utiliza ese conocimiento para de aquí en adelante ser exitoso espiritualmente hablando pero cuídate porque y siempre me dijo si Dios tiene un paraguas para que tú estés debajo de él y no te mojeste o si te sales del paraguas te puedes mojar ve por ese rumbo yo te he enseñado lo mejor que que puedes significar eh tu éxito espiritual de la vida cuídate pero él no me puso con las caras ni me peleó ni nada que pasó que 10 años después yo me reconcilié con su Señor hasta el día de hoy este año pero siguiendo la línea del rango hay una cosa bien importante que yo aprendí de mi madre cuándo que que cuando yo me hice el conflicto yo tenía como quizás 8 años y desde ese momento para mí Dios fue primero por encima de los hermos y Él tuvo una experiencia tan profunda que ya eso fue un campamento desde ya que fuimos ya el domingo, ya quiero ir a la iglesia y era obligado eso de que yo no quiero ir, eso solo existía usted se levanta y va a la iglesia este pero una de las cosas que mami impresionaba de mami es que mami lo que decía lo practicaba por ejemplo ve este eso a mí siempre me impactó a veces yo le decía mami cuando ya un adulto mami me fue cuidada a mi nena pequeña me decía si te la cuido pero tráeme la vestita porque yo tengo que ir a la iglesia o a veces me decía no te la puedo cuidar porque tengo una campaña y yo siempre vi eso, mi querido siempre fue primero por encima de lo que sea y hasta el día de hoy es así y todo lo que ella decía tú lo veías en ella como ejemplo ella te decía, eso era lo que ella hacía ella me enseñó a diezmar y me decía bien, acuérdate que el diezmar uno lo hace por agradecimiento y en el diezmar y bendición así que no tenés de diezmar era una mujer de carácter hay más que eso hay más que eso y entonces el diezmar el diezmar y ofrendar es un privilegio que Dios nos da porque acepta nuestra ofrenda y acepta nuestro diezmo Dios no lo necesita no lo que necesita es ver nuestro corazón en realidad no estar pendiente que me lo vayan a multiplicar no estar pendiente a ninguna otra cosa sino que te amo Señor y es tu palabra y así tú le pones yo me dejo y sea un acto de confianza vamos a orar Señor vamos a orar ya tranquilamos sí ahora que se estaba poniendo bueno me hicieron la señal por ahí por ahí por ahí no te estimó yo 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 yo